Amigos, un fuerte saludo a los M3 de la Sierra Vámonos con este corridito a ver qué les parece Algo de tipo de melines, más o menos así Siempre ha venido con los grandes De la escuela de su madre, y vos así se me extraña Pero en cuestión de independencia, agresivo es el Señor De la mujer, de la casa, de la escuela Hoy tiene dos problemas, porque nunca se crean Los países siempre van a estar Lo que lo haces y errores, lo demuestra a nadie Y confía, ciega de peligro Hoy en un teléfono Y en busca y nos llegamos de mi pala Y vinimos avanzando, no llegaron a la cita A esto se ocupa, fue el cerebro Y disculpa, si no se encuentran vueltas la camisa Te contengo que te quiera avisar cuando llega la visita A esto se me importa, no llegaron a la cita de la confusión Pregúntame en el tránsito con el floreste llamaba antes de una calla muy poco Años ingresos llenos de cuncana a bestentar con la banda río y hace amanecer y que venga aquí todo el relleno y me cante mi canción Búscanos llegándose y cuando el dinero está avanzando cuando llegaron a la cita a esto se ocupa con el cerebro de mi culpa yo tengo y me muestra la camisa pero no tengo gente que me avisa cuando llegan a visitar